El automóvil que presuntamente pertenece al Universitario de Guaymas, Sonora, que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes, fue localizado la tarde de ayer en Los Pinos. Un fuerte operativo se desplegó sobre la avenida Prolongación Fresnos entre la unidad deportiva y el centro deportivo bancal, donde se encontraba el vehículo Mazda de color verde, modelo 1999 y sin placas, que según comentaron testigos y empleados del lugar, estaba abandonado desde hace cinco días. Autoridades confirmaron que se trata de la unidad que pertenecía al joven estudiante Mario Eduardo Arce Rodríguez, quien aún no aparece desde el pasado viernes y es buscado por familiares y amigos mediante redes sociales. La actual volatilidad que se tiene en el dólar frente al peso es un factor que se podría extender durante todo lo que reste del año, indicó Roberto Valero Berrospe, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California. Mencionó que el precio del dólar que se tiene en ventanilla bancaria es de 16.50 pesos por divisa, siendo este el que más importa, ya que es al que tiene en alcance la mayoría de la gente. También es el valor que toman en las casas de cambio, el cual se encuentra a 15.85 pesos. Valero Berrospe comentó que el principal factor que hace que la divisa americana se encuentre en alza frente al peso es que la economía de Estados Unidos presenta una fortaleza después de una fuerte recesión en 2008 y 2009. Con el arranque de la temporada vacacional de verano, el incremento en la solicitud de permisos de internación, conocidos como I-94, puede aumentar los tiempos de espera para los mismos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza exhortó a los vacacionistas a que preparen con tiempo la solicitud de estos permisos para evitar retrasos en sus viajes hacia Estados Unidos. Por lo menos en las últimas dos semanas y conforme avanzan los días al fin de semana, las filas para obtener estos permisos de internación tienen tiempos de espera de hasta tres horas, según señalaron agentes del puerto fronterizo de Caléxico. El permiso de internación I-94 es obligatorio cuando la estancia en Estados Unidos es mayor a 30 días o si se va a internar a este país a más de 25 millas de la línea fronteriza, una vez que se cuente con la visa correspondiente de turista.